Te digo adiós si acaso Te quiero todavía No sé si de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme sola Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Como jamás te amé Aunque toda la vida Aunque toda la vida Llega pensando en ti Siga pensando en ti 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 Gracias.